Seguimos con mucho más de La Otra Mirada, segundo bloque de este programa en Noche de Sábado, Gachi. Qué hermosa noche, Marce, cómo me gusta el invierno, cómo me gusta la noche. Ah, sí, qué bien, Gachi. Cómo. Ah, bueno, está moderna la música también, ¿eh? Bueno, les cuento rápidamente que yo tengo, bueno, todos tenemos en WhatsApp muchos grupos de amigos, ¿no? De trabajo, compañeros, qué sé yo, de la secundaria. La Otra Mirada tiene su grupo. Exacto, para hablar de tres cosas, cosas privadas de cada uno. Y tenemos un grupo de compañeros de boxeo, Gachi. No me digas. Porque todos los que hacemos boxeo, con Javier Álvarez, gran Javier Álvarez, chiquitito, pero polenta el tipo, ¿no? Bueno, tenemos un grupo, así que para el grupo de boxeo, con Javier Álvarez y toda la gente que lo sigue, un abrazo de la noche. Bueno, muy bien, un abrazo mío también, si les interesa. He cumplido con el pedido. Si les interesa, no sé. Muy bien, sí, Gachi. Yo creo que sí. Usted podría ir a platicar con nosotros. No, para golpear a alguien. ¿Algo de vos? No, 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 porque eso es violencia de general. Ni una menos, por favor. Ni una menos. Vamos rápidamente a la columna de salud, ¿le parece? Eh, nuestro columnista estrella, el doctor Sergio Antunes. Muchísimas gracias y aquí estamos, por supuesto, dando otra mirada a algunos temas reiterativos o que están presentes siempre en esto de vivir mejor en familia, en comunidad. Acabo de regresar de una reunión en un entrenamiento sobre vacunas y realmente una de las preocupaciones que tenemos, aquí veo que nos interesamos en el tema, para difundir, para dar charlas, para enseñar a nuestros pacientes, es el concepto erróneo que tenemos, incluso hasta muchos profesionales que se aplican vacunas. El concepto erróneo de que, por culpa que me vacuné, al final me terminé enfermando. Y este es un concepto que queremos transmitir que no es posible con las vacunas que tenemos hoy actualmente, que la mayoría de ellas son de ingeniería genética. La mayoría de ellas no tienen capacidad de enfermante, pero sí tienen una gran capacidad de tocar el timbre en nuestro sistema inmunológico y avisar que ha llegado un visitante contra el cual tenemos que formar anticuerpos. Y después, cuando toca el timbre en la enfermedad, nosotros ya vamos a tener nuestro grupo de soldados con la camiseta en contra de esa enfermedad para defendernos. Esto es un concepto muy básico de lo que es el antígeno, que es el germen que entra, y el anticuerpo, que es la defensa que forma el organismo. Por lo tanto, el concepto que tenemos que entender es que las vacunas no enferman. Lo otro que tenemos que entender es que existen vacunas que son del calendario y que en nuestra Argentina, felizmente, podemos estar orgullosos, tenemos uno de los mejores calendarios de vacuna que ofrece la salud pública para proteger a nuestros niños contra muchísimas enfermedades. Y se están incorporando nuevas y no tenemos que tenerle miedo. Tenemos que hablar con nuestro pediatra de cabecera. Y hay algunas vacunas, entre comillas, nuevas, dicen los mamás. Doctor, sé que hay una vacuna nueva. En realidad son vacunas que existen, que se están mejorando, que se pueden aplicar cada vez a niños más pequeños, y que a veces son vacunas que tiene que indicar el pediatra porque todavía hay que comprarlas. Pero hoy tenemos realmente nuevas vacunas incorporadas al calendario. La vacuna es un derecho de nuestros hijos, es una obligación de los padres. Hay mucho más de la otra mirada. Y seguimos en la otra mirada con la presencia ahora de Carolina Miño. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy contenta de estar acá en la otra mirada de este programa que lo veo de hace muchísimos años. Bueno, la visita es para invitarlo a todos el 11 de julio, sábado, 21 y 30 horas, en el Guido Miranda, donde vamos a hacer un espectáculo que se llama Musas, con autores chaqueños. Y bueno, sobre todo vamos a tener la presencia de Callega Una, que es uno de los compositores que lo tenemos, gracias a Dios, con esas obras magníficas, musicales. Y bueno, y con Noemí Maizares, que es una chica que toca el acordeón de Corrientes. Todas las mujeres desveladas y cantando para la mujer. Así que lo invitamos. ¿Va a ser mucha gente en escena? Va a ser mucha gente en escena, va a ver temas de Cito Segovia y Marta Quile, que lo va a bailar Angie Rodríguez, una gran actriz. Después hay un tema también instrumental de Calle, que lo va a bailar Ariel Sánchez. Están unos bailarines de raza Chaco. Y bueno, va a ser una obra, una obra musical, más o menos de una hora y media, para toda la gente que le gusta el litoral. Están súper invitados. Este espectáculo se llama Musas, es en el Guido Miranda, el sábado 11 de julio, a las 21 y 30 horas. Y las entradas ya se pueden conseguir en el Guido Miranda, o si no, en nuestro querido Bodegón, que es nuestro centro cultural. Padre Cena 250, donde estamos los jueves, viernes y sábados, con espectáculos. Así que lo esperamos también ahí. Aparte lo vemos personalmente. Sí, ahí estamos siempre nosotros, con toda la murga del Bodegón, que siempre están invitados. Ahí también se van a vender las entradas. Seguimos con mucho más de la otra mirada desde Hotel Covadonga, en la esquina de Wemes y Brown. Aquí estamos en la parte del quincho de los telesuarios que hemos elegido, porque estamos acá al reparito de una señora abuela. Nos encanta aquí en el Ideal. Sí, sí, sí. Re linda estamos. Y con lindos Santiago. Lindos barcos. Qué bueno es su Santiago, que me gusta. Armazones. Volvió a la adolescencia con eso. Sí, viste, claro. Me encanta. Re Cris Moreno. Bueno, fíjense. Lo que yo tengo también. Y por qué tenemos puesto esto es porque estamos por hablar de multifocales. La semana anterior estuvo el señor Antonio Génez hablando detalladamente sobre las ventajas de los multifocales. Bendito de Marse. Y claro, Gachi le explicó. Me encantó. Muy didáctico. Muy claramente. Para más detalles, ustedes pasen por BD228. Ahí van a ver personalmente la columna computarizada. Es más, ¿quieren hacerse una prueba, por ejemplo? Sí. Hablen con el señor Antonio Génez, van a probar la columna y les va a explicar el detalle de por qué conviene hacerse los lentes multifocales personalizados con esa columna y en ese lugar. Van a quedar encantados. BD228 es la dirección de óptica Gamundi, una de las ópticas más prestigiosas del país. Muy bien, señoras y señores, momento de cine y espectáculos. Vamos a ir al doctor José Andrés Novo porque se oye una película increíble, estreno absolutamente increíble. ¿Vos a ir a verla? Por supuesto. El doctor la super recomienda. Por supuesto. Dale. Nuestro columnista de espectáculo, el doctor José Andrés Novo. ¿Cómo le va? Hoy sí, Gachi. Como siempre. Bienvenido. Aquí estamos, sábado de la noche. Bien de salud para los admiradores. Gracias a Dios y la Virgen sí, ya repuesto. Tenía un rastrillo en la garganta la semana pasada, pero no ameritaba venir en estas condiciones. Así que hoy sí aquí. ¿Y tenemos buenas novedades? Por supuesto, porque llegó uno de los estrenos más esperados del año. ¿Cuál es ese? Diría hasta por mí. Estamos hablando de los Minions, una película espectacular con la que se van a divertir no solo los chicos, sino toda la familia. Llega en 3D y aquí vemos el tráiler. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh yeah! ¡Oh! ¡Aló, papagena! Tú le velas con la papaya. ¿Qué es eso que tengo adentro? Una bomba. ¡No quiero morir! No sé si lo puedo dar carado. No, no. ¡Eh, capsa! Si tu nivel de adrenalina sube, la generación de endorfinas aumenta y... ¡Bum! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Papá, ¿qué haces? ¡No, no, no! En vacaciones de invierno... Se llevaron a la nena. La acción... No, no, no va a pasar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? No, que tenés una pestaña que ya... ¿Sacame la pestaña? No me toques tanto tampoco. La diversión... Valen por dos. Socios por Accidente 2. Socios por Accidente. Loca está la gente. El segundo tráiler que estábamos viendo era Socios por Accidente 2. Era esta película argentina que ahora tiene su segunda parte y que el año pasado estuvimos viendo la primera. ¿Saben que todo esto? ¿Dónde lo ven? En www.cinemacenter.com.ar y en las salas de Avenida Ábalos y Lavalle que también ofrece estos títulos. Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, Terremoto, La Falla de San Andrés, Absurda y en las salas 3D Intensamente y Jurassic World. Con respecto a esta película, atención porque teníamos un sorteo que le vinimos postregando exclusivamente por pedido de la gente que lo hicimos a través de nuestra fanpage y a través de nuestra web laotramiradatv.com.ar y tenemos una ganadora. Vamos a decir... Nombre y aprecedido. Bombos y platillos para Elisa Rodríguez a quien ya hemos contactado y Dios mediante este fin de semana va a estar utilizando su pase doble para ir a Cinema Center de Avenida Ábalos y Lavalle. Nada más, Doc. Nada más. Por este fin de semana nos reencontraremos el próximo Ya de Vacaciones. Sí. Así que se vienen grandes novedades como siempre en la pantalla de Cinema Center. Ayer Día del Empleo Legislativo. Felicidades. Muchísimas gracias y feliz Día del Locutor. Gracias. Adiós. Muy bien, señoras y señores. Primera fila para el cine este fin de semana. Sí. Va a estar anotadísima. Me gusta. Me gusta. Me encantó. Bueno, Gachi, ayer fue el Día del Locutor. El primero de julio. Sí. El primero de julio estuvimos en la peatonal porque había actividades comenzando ya anticipadamente con los festejos por el Bicentenario de la Independencia. Lo que va a ser el año que viene. Marce, qué lindo. Exactamente. Yo me voy a los aires. Yo no voy a arrancar. Estaba ahí Rubén Fernández que además estaba celebrando el Día del Locutor que fue ayer. Claro. Así que charlamos con él. Palabra autorizada respecto a usted. Sí, señor. Felicidades. Con lindo a vos. Y acá estamos con Rubén Fernández, locutor. ¿Cómo te va, Rubén? Hola, Marcelo. Qué gusto, qué honor y qué privilegio estar acá charlando con ustedes. De verdad. Pasamos por acá por la peatonal y tenemos trabajando acá. Están las bandas tocando. Contame, primero, ¿qué está pasando en este lugar ahora? Bueno, a partir de este 1 de julio no solamente se inicia la Semana de la Dulzura, no solamente el 3 de julio es el Día del Locutor, sino que además se inician las actividades organizadas por la municipalidad para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Recordemos que en 2016 se cumplen 200 años de aquel 9 de julio de 1816 precisamente en la Casa de Tucumán. Tenemos acá la banda municipal que va a actuar. Después tenemos, ¿qué más? Luego se va a estar presentando la Escuela Municipal de Folclore Huellas Argentinas y también un arpista para deleite y de todas las personas que anden por allí dando vueltas en esta peatonal. Decimos locutor. ¿Vos sos locutor nacional? Soy locutor nacional. Feliz día, porque ayer fue el locutor. Igualmente... ¿Locutor local en mi caso? Totalmente. Bueno, igualmente y por supuesto para todos los colegas que tenemos ese carnecito luego de haber hecho la carrera correspondiente y no algunos regalos que por ahí nos estuvimos enterando que hubo. Bueno, y el locutor entonces hay que enarborar la bandera y celebrarla con ganas, ¿no? Y también pedir que alguien se acuerde de nosotros y nos haga una cenita, ¿no? Claro, o sea, que haya algún dirigente, funcionario o alguna empresa o alguna entidad que se acuerde que también existimos los locutores que no es lo mismo ser locutor que periodista como muchos creen. Las funciones y las diferencias de las profesiones son más marcadas de lo que todos creen. Normalmente se lo celebra trabajando y cuidando esta herramienta de trabajo que es la voz que es la garganta que sin ellos bueno, obviamente no podríamos ejercer esta profesión tan pero tan linda. Y bueno, la verdad invitando al pueblo de Resistencia y del Chaco Todo a este acto al 9 de julio a celebrar nuestra independencia camino al bicentenario de nuestra independencia. Así que esa es la convocatoria a trabajar más fuertemente cada día por nuestra patria sentirnos más argentinos a luchar por el federalismo a luchar para que se terminen las asimetrías y las inequidades y que realmente podamos ser iguales los argentinos. Este es el trabajo que nos queda la convocatoria es el 9 de julio el Tedeum el desfile que va a ser cívico-cultural con escuelas participando escuelas de arte escuelas de folclore jardines de infantes escuelas secundarias y bueno y el gran cierre como siempre con un conjunto que ha pedido a la gente que son los tequis a compartir un espectáculo libre y gratuito con conjuntos locales el cierre de los tequis en la plaza 25 de mayo.